Buenos días, les agradezco a todos su sintonía para con nosotros, en este programa ábreme tu corazón, que una vez más llega hasta su corazón, una vez más llega hasta todos tus hogares, donde simplemente los invitamos a aprender, a aprender de la iglesia, a aprender del amor de Dios, a aprender de su misericordia y a escuchar a estos servidores suyos que cada ocho días, con mucho amor, queremos compartir con ustedes pequeñas reflexiones referentes a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana. Como siempre, los invito para que iniciemos en el nombre de Dios, pidiéndole a Él su amor, pidiéndole al Señor su misericordia, pidiéndole a Él que todos los días nos tenga con vida, con salud y, claro, agradeciéndole a Él todo lo que nos ofrece. Señor, en esta mañana te damos gracias por su amor y por su misericordia. Te damos gracias, Señor, por el nuevo día que nos das. Te damos gracias, Señor, por el alimento que podemos llevar a nuestra boca. Te damos gracias, Señor, por el empleo con el cual podemos sustentar a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por la salud que tenemos. También te pedimos, Señor, por aquellos que carecen de lo necesario, por aquellos que carecen económicamente, por aquellos que carecen del alimento diario, por aquellas personas, jóvenes, adultos, que no tienen un empleo digno o que no han podido conseguir un empleo. Por ellos, Señor, te pedimos también para que los sustentes, para que los ayudes en esas necesidades que tienen. Y por eso, hoy y en esta mañana, elevamos nuestra oración por ellos, Señor. Queremos interceder por ellos ante Ti para que les ayudes en esas necesidades que ellos tienen. Todos unimos nuestra oración en una sola, para pedirle a nuestro Dios, pero también para agradecerle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre lo hacemos, compartamos el Evangelio del próximo domingo, que de ahí podemos sacar una muy buena enseñanza para todos. Está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 22 al 30. De camino hacia Jerusalén, pasaba Jesús por ciudades y pueblos enseñando, y alguien le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús le dijo, la puerta es estrecha, tienen que esforzarse por entrar. Les digo una cosa, muchos querrán entrar y no podrán. Es como querer entrar a una casa, cuando ya el dueño ha trancado la puerta. Aunque desde fuera empiecen a tocar a la puerta y se queden pidiéndole que abra, Él les dirá, No los conozco, ni sé de dónde vienen. Y por más que insistan, diciendo, pero si estuvimos comiendo y bebiendo juntos, tú enseñaste en nuestras plazas, Él les replicará. No los conozco, ni sé de dónde vienen, lejos de aquí, todos son unos malvados. Y entonces vendrá el llanto y la desesperación cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean excluidos. Más aún, vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, a tomar parte en el banquete del reino de Dios. Miren, hay quienes estando de últimos quedarán de primeros, y quienes estando de primeros quedarán de últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si bien hemos escuchado el Evangelio de este próximo domingo, creo que ya sabemos por dónde podemos enfocar la reflexión de este día. Señor, ¿serán pocos los que se pueden salvar? Esa pregunta nos la podemos hacer también nosotros. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar la salvación? ¿Si estamos trabajando espiritualmente por nuestra conversión? ¿Si estamos trabajando espiritualmente para tratar de cambiar todos los días? ¿Si estamos trabajando todos los días para tratar de acercarnos más a Dios? Los invito para que pienses por un momento. Piensa tú, en tu mente y en tu corazón. ¿Me salvaré? ¿Me voy a salvar? ¿Qué estoy haciendo para salvarme? ¿Si estoy buscando a Dios con sinceridad de corazón? ¿Si estoy haciendo las cosas con recta intención o solamente lo hago para que me vean, para que me aplaudan, para que me feliciten? ¿Y solamente voy a la Eucaristía para que me vea el vecino o el amigo que también va? ¿Solamente hago obras de misericordia para que me vean y me feliciten? ¿O en verdad hago las cosas como Dios me las ha mandado a hacer? ¿Las hago por amor? ¿Las hago porque en verdad quiero buscar mi salvación propia? Referente a lo que hemos venido hablando y para esta pequeña reflexión, cuando preparaba este programa pensaba en lo mucho que el Señor nos quiere, en lo mucho que Él nos ama, en lo mucho que Él me quiere a mí y a ti y si realmente nosotros también lo queremos a Él y lo queremos de verdad. Por eso, en algunas ocasiones, si es que no es siempre, caemos en el error de creer que porque una cosa resulta bonita, ya es válida. Veamos por qué. Yo, como sacerdote, pienso, por ejemplo, en las misas bonitas. En las Eucaristías bonitas. Siempre que presido la Eucaristía me propongo que además del fruto sagrado de la gracia resulten interesantes, provechosas para el alma, que no sean aburridas, pero sin pretender que se conviertan en misas divertidas. Eso nunca. Porque de serlo, puede uno vanagloriarse y creerse importante en lo que está haciendo. Me temo que un día, y eso lo he pensado muchas veces y con este Evangelio sí que es cierto, me temo que un día al presentarme delante de mi Dios y contarle lo de mi vida, me responda, en realidad no te conozco. Deja que pasen los buenos, los que dedicaron su vida a hacer el bien, sin sentirse en famosos, sin creerse en buenos, por adelantado. Esto me lleva a seguir celebrando la Eucaristía con más fe, con más amor, con más fervor, pero sin querer buscar protagonismo, sin querer llamar la atención con lo que hago, solamente buscando que ustedes, queridos fieles, cuando participen de la Eucaristía, encuentren el fruto espiritual para su vida. Por eso los invitamos a eso, no busquen misas bonitas, acudan más bien a la enseñanza de la palabra, a la escucha de las lecturas en la Eucaristía, ya sea la primera lectura del Salmo, la segunda lectura del Evangelio, acudan a recibir el alimento espiritual, acudan a la Eucaristía, a la exigencia de la conversión, porque eso es lo que te pide Dios, siempre que tú llegas a la Eucaristía, que en verdad te conviertas cada día más y te acerques a Dios. Cuando vayas a la Eucaristía, busca la oración personal, busca la oración, busca el silencio, busca el contacto íntimo con Dios al recibir su cuerpo y su sangre. ve a la Eucaristía, porque te vas a encontrar con Dios, no porque X o Y sacerdote presidió la Eucaristía. Eso no es lo importante. Lo importante es que vayas a encontrarse con Dios. Por eso me interpelaba esta mañana con este Evangelio y con la reflexión que hacía. cuando los queridos fieles, amados fieles van a la Eucaristía, muchas veces van porque la preside X o Y sacerdote o en verdad van porque es a encontrarse con Dios. Una reflexión, una pregunta que me hago para mí, pero que también los invito a ustedes a que se las hagan y a que reflexionen. ¿Cuando van a la Eucaristía van buscando al sacerdote que la preside o van buscando a Dios? De ahí entonces la pregunta con la que inicia el Evangelio. Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Hagamos todo con amor, no para llamar la atención, no para que nos aplaudan, no para ser reconocidos, no para que nos pongan en un pedestal, no, hagamos las cosas con amor y en humildad, con amor y con humildad. Eso es suficiente para tratar de acercarnos cada día a nuestro Dios. Pues bien, a partir de este Evangelio y de esta reflexión es que viene el tema a tratar que lo veo de igual manera importante porque todos queremos salvarnos, todos queremos estar en paz con Dios, todos queremos buscar la misericordia, todos queremos ser perdonados por Dios. Y en este año sí que es cierto que hemos tenido la oportunidad y que todavía la tenemos, todavía la tenemos porque estamos en el año santo de la misericordia, en el jubileo del año santo de la misericordia, en este año que tanto nos podemos lucrar de la indulgencia plenaria para el perdón de nuestros pecados y entonces poder avanzar un paso más a esa salvación que el Señor tiene preparada para todos nosotros. Por eso, ánimo, niños, jóvenes, padres de familia, abuelos, queridos enfermos, ánimo, oremos, oremos con fe, y sigamos caminando porque el Señor nos ama a todos y tiene grandes regalos para todos nosotros. ¿Te quieres salvar? Yo sí, me quiero salvar y quiero ayudar a muchas personas a que se salven. Entonces, ánimo, sigamos caminando, buscando a nuestro Señor con amor, con amor, con humildad, con verdadero deseo, con verdadero arrepentimiento de lo que Él quiere para todos nosotros. Por eso, a continuación, simplemente vamos a recordar. es un tema que quizás ya sabemos y de lo que se ha venido hablando durante todo el Año Santo de la Misericordia, pero que con facilidad uno olvida. Y ahí es donde uno se encuentra con muchas personas que le dicen, Padre, ¿qué es lo que puedo hacer para ganar la indulgencia plenaria? ¿Cómo recibir el perdón de Dios? ¿Qué puedo hacer? Mira, estamos en el Año de la Misericordia y ya vamos por agosto. Hemos tenido ya todo el primer semestre y desde el año pasado incluso para lucrarnos de ese Año de la Misericordia y todavía tenemos un lapso de tiempo más para acercarnos a Dios en este Año Santo de la Misericordia. Entonces, lo que vamos a hacer es a recordar. Los invito para que recordemos todos la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios en este Año Santo de la Misericordia. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué es el Año Santo? ¿Qué es una indulgencia? ¿Cómo la puedo ganar? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Son preguntas que a continuación vamos a tratar de responder para que recordemos toda la facilidad que el Señor nos da para seguir alcanzando nuestra salvación. ¿Qué es el Oro? ¿Qué es el Oro? ¿Qué es el Oro? ¿Qué es el Oro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele en mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Claro, ser malo paga. No, inocencio, eso no es verdad. Los guerrilleros no van a recibir ningún sueldo de 1.800.000. Esa es otra gran mentira. No crea todas las falsedades que se dicen sobre el proceso de paz. Infórmese donde le digan la verdad. No seas inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia respira paz. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Universidad Nacional Patrimonio de todos los colombianos Todos por un nuevo país. ¡No puede ser! ¡Le están entregando el país a la guerrilla! No, inocencio, eso no es cierto. Las FARC no van a manejar este país. Todo lo contrario. Si se firma la paz, las FARC van a desaparecer como grupo armado y podremos vivir más tranquilos. Lo único que nos traerá la paz serán cosas buenas. No seas inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, vamos a recordar entonces toda esa facilidad que tenemos para este año de la misericordia. Estás arrepentido, estás arrepentida de tu pasado, de lo malo que has hecho, de tus pecados, de tus faltas. No has sido la mejor persona, ánimo. Mi Dios, este año de la misericordia te está dando una oportunidad más para cambiar, para convertirse, para acercarse más a Él, en este año jubilar, en este año santo de la misericordia, que si bien, y lo recordamos, fue convocado por nuestro santo padre, el Papa Francisco. Vamos a recordar entonces simplemente, porque ya son cosas que sabemos, aunque quizá con facilidad las hemos olvidado. Estamos en un año de gracia. ¿Qué es un año santo o jubilar? Es un año de gracia y de perdón que la iglesia dispensadora de los dones de Dios nos concede con motivo de un acontecimiento en la historia de la redención. Las benditas ánimas, miembros de la iglesia purgante que están en el purgatorio, con los muchos sufragios que por ellas ofrecemos, se ven aliviadas de sus penas en gran medida, y se les abre con facilidad las puertas del cielo. Más adelante, ya en lo práctico, vamos a ver que también podemos alcanzar la indulgencia plenaria por las almas del purgatorio, ofreciendo la indulgencia por esa intención. La finalidad de la iglesia, la finalidad del santo padre al convocar un año santo jubilar, es simplemente invitarnos a unirnos más con Dios, con los hermanos, con quien está a mi lado, solamente a unirnos más con Él. Esa es la invitación única y fundamental. Pero, como ya les decía, en la reflexión que hicimos del Evangelio, es importante la escucha de la Palabra de Dios, la recepción de los sacramentos, en este año santo de la misericordia, por ejemplo, la sagrada comunión y la confesión. Y sobre todo, y también importante, como le decía el santo padre, que oremos por Él. ¿Sí? Orar por Él. Orar por las intenciones que el santo padre tiene en su corazón y que son para toda la iglesia. De ahí que los jubileos son medios para que nosotros nos acerquemos más a Cristo, que es camino, verdad y vida. Quedémonos entonces con eso, que es un año santo, que es un año jubilar, es un año de gracia y de perdón que el Señor nos regala. Ya eso lo sabíamos con seguridad, pero de pronto lo habíamos dejado olvidar, lo habíamos dejado pasar. Por eso estamos refrescando estos conceptos. Isaías, en su libro, en la Sagrada Escritura, lo expresa con estas palabras. El jubileo para la iglesia es verdaderamente un año de gracia, año de perdón de los pecados, de las penas por los pecados cometidos. Es un año de reconciliación entre los enemigos. Es un año de múltiples conversiones y de penitencia sacramental. El término jubileo, jubileo, estamos en el jubileo de la misericordia. Por eso el término jubileo expresa alegría, expresa gozo, que júbilo, que alegría estar en este año santo. Que júbilo, que alegría este regalo que nos ha dado el Santo Padre. Pero no solo expresa alegría interior, sino también un júbilo que se expresa exteriormente. Ya que la venida de Dios es también un suceso exterior, visible, como lo recuerda San Juan. El Papa Francisco ha querido que el año 2016, este año, esté centrado en la misericordia. Eres misericordioso. Eres misericordioso con tu esposo, con tu esposa. Eres misericordioso con tus hijos, con tu familia. Y para ser misericordiosos, es necesario perdonar. Pídele al Señor esa gracia. Porque a muchos les cuesta perdonar el daño que han recibido de otras personas. Pídele al Señor esa gracia. El objetivo del jubileo es encontrar la alegría. Para redescubrir y hacer más fecunda la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los frutos que nosotros podemos alcanzar en este año santo de la misericordia? Primero, la conversión de los alejados y de los no creyentes. He tenido esa oportunidad en este año de la misericordia de encontrarme con personas que se habían alejado de Dios y que en este año se han acercado nuevamente a la iglesia. He tenido la oportunidad de encontrarme con personas que no creían en Dios y que este año de la misericordia los ha hecho renacer de nuevo. Otro fruto de este año de la misericordia es la unidad entre todos los cristianos de las diversas confesiones hasta alcanzar la plena comunión. En eso sí que ha trabajado arduamente el Papa Francisco, en la unidad de todos los cristianos, del mundo entero, de toda la iglesia. Otro fruto que alcanzamos en este año de la misericordia es la purificación de los pecadores, la conversión de los pecadores, el perdón de nuestras faltas. Otro fruto, el fervor de los tibios, quienes de pronto no se habían acercado bien a Dios, no creían mucho en Dios. En este año santo de la misericordia han comenzado a acercarse más al Señor con la experiencia tan bella de la misericordia de Dios. Otro fruto de este año de la misericordia es el aumento del número y calidad de sacerdotes. Otro fruto, la fidelidad de los religiosos en su propia vocación. Otro fruto, el deseo de los laicos por santificarse en medio del mundo. Y pueden haber muchos más. Ustedes podrán decir, Padre, este año de la misericordia me ha servido mucho por esto, por esto, por esto. Me ha acercado más a Dios, he cambiado mucho, en fin. Ustedes podrán tener muchos frutos, así como yo, de este año de la misericordia en lo que va corriendo del año y de estas celebraciones jubilares. Hablemos ahora de las indulgencias. El jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. Y aunque ya de esto se ha hablado durante el recorrido de este año en programas radiales, en este programa de televisión Ábreme tu Corazón, en las Eucaristías, en las Catequesis. Sin embargo, es bueno recordarlo. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Eso es, es la remisión ante Dios de ese pecado que tú cometiste, que yo cometí, y que el sacerdote te absolvió en el confesionario, pero que sin embargo quedó la culpa, y que es lo que vamos a pagar al purgatorio, pero que también se podría pagar en esta vida, mediante la satisfacción impuesta en el sacramento de la penitencia, es decir, de la penitencia que se le puso a quien se confesió, o mediante las buenas obras de caridad. Por eso las 14 obras de misericordia que este año estamos tratando de practicar, para que también ganemos esa indulgencia plenaria de los pecados cometidos. Para comprender bien la naturaleza de la indulgencia, recordemos algunas nociones acerca del pecado. El pecado supone culpa que corresponde a la ofensa de Dios, y que cuando es grave, un pecado grave, lleva consigo la separación y el rechazo completamente hacia Dios, la enemistad con Dios que a través de la muerte se hace definitiva. Morimos, rompemos completamente con Dios cuando se ha cometido un pecado grave. El pecado conlleva también pena, que es el mal y el daño en nosotros, como lastre que deja el pecado y que merece un castigo eterno o temporal, según sea la culpa. Pero incluso después de la absolución del sacerdote sacramental, de la absolución sacramental, ordinariamente subsiste la pena temporal, que debe ser espiada en la otra vida, en el purgatorio, o en esta vida, como ya lo decía, mediante el cumplimiento de la pena impuesta por el sacerdote, mediante las obras de misericordia, mediante las indulgencias concedidas por la iglesia, como es en este año santo de la misericordia. En el sacramento de la reconciliación, Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados, y sin embargo, en nosotros queda una huella, queda una huella, una huella permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esa huella, que ese reato de la culpa que queda en nosotros. Por eso, la misericordia del Señor se transforma en indulgencia que a través de la iglesia podemos recibir todos para recibirnos, perdón, para liberarnos de aquel residuo, de aquella secuela que quedó por nuestro pecado. ¿Todas las indulgencias son iguales? Desde luego que no. Por lo que se refiere a la remisión de la pena que concebe las indulgencias, actualmente, solo hay distinción entre dos tipos de indulgencia, y con eso nos vamos a dar cuenta de recordar cuál es la indulgencia que estamos ganando este año de la misericordia. Primera, indulgencia plenaria, que remite a toda pena temporal de vida por los pecados ya perdonados al eliminar en nosotros debidamente dispuestos para eso todas las manchas de pecado que nos impide el acceso inmediato a la gloria, al amor del Señor. Y segundo, la indulgencia parcial, mediante ella a los fieles que realizan una obra enriquecida con indulgencia, se le concede por obra de la iglesia tanta remisión de pena temporal cuanta él mismo percibe por la acción que hizo, según las disposiciones y el amor con el que haya llevado a cabo lo que haya hecho, la obra de misericordia. Ya conocemos entonces y recordamos indulgencia plenaria, indulgencia parcial. En este año santo de la misericordia estamos lucrando en la indulgencia plenaria. Miren qué regalo tan grande del Señor, qué regalo tan grande de su misericordia, indulgencia plenaria. Es decir, totalmente podemos lucrarnos de la indulgencia plenaria para borrar en nosotros por gracia de Dios y su misericordia todas las culpas que tengamos a consecuencia de nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer para ganar la indulgencia? Aparte de cumplir la buena obra establecida para lucrar cualquier indulgencia parcial o plenaria hay que tener en cuenta primero el amor a Dios y detestar el pecado que se cometió. Segundo la confianza en los méritos que nos da el Señor y tercero creer en la eficacia de la comunión de los santos es decir cuando le pedimos a un santo que interceda por nosotros. ¿Sí? En el caso de la indulgencia plenaria que sólo se puede lucrar una vez al día se exigen además otras condiciones. Primera la exclusión de todo afecto al pecado es decir rechazar el pecado incluso el pecado venial rechazarlo del todo segundo confesarnos hacer la comunión perdón la confesión sacramental confesarnos debidamente de esos pecados tercero recibir la sagrada comunión recibir a mi Dios y cuarto la oración por las intenciones del santo padre en las tradiciones del año santo está la peregrinación a lugares enriquecidos con la indulgencia plenaria la peregrinación es un signo en el año santo porque es imagen del camino que cada uno de nosotros realizamos en nuestra vida por eso en este año de la misericordia y de manera particular en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro todos sabemos que hay cuatro lugares a donde podemos peregrinar primera la catedral de Río Negro nuestra senora de arma segundo la catedral de Sonsón si de nuestra senora de Chequinquirá tercero la basílica nuestra senora del Carmen en la ceja y cuarto la parroquia del San Judas Tadeo en el santuario cuatro lugares de peregrinación que en nuestra diócesis tenemos para ir a peregrinar entonces como lucrarnos de la indulgencia plenaria este año es muy sencillo es muy fácil peregrinamos hacia uno de estos cuatro lugares el que tú quieras o claro otros municipios perdón otras diócesis que también hayan tengan esos lugares de peregrinación si por ejemplo a Jericó por ejemplo a San Pedro de los Milagros por ejemplo allá a Medellín que ustedes conozcan qué parroquias o las catedrales donde se pueden ganar la indulgencia plenaria entonces bien primero vamos peregrinemos hacia uno de estos lugares supongamos pongámoslo con un ejemplo muy sencillo tú quieres peregrinar vas a ir a peregrinar a la parroquia de San Judas Tadeo en el santuario listo el primer paso para la indulgencia plenaria segundo entrar por la puerta del perdón de allí de la parroquia San Judas Tadeo en el santuario luego participar de la eucaristía con fervor si confesarse si recibir la sagrada comunión orar orar por las intenciones del santo padre y hacer una obra de misericordia de las 14 que durante este año las hemos tenido tan presentes fácil no para ganar la indulgencia plenaria todos los días podemos ganar esa indulgencia plenaria todos los días y como les decía al principio incluso podemos ofrecer esa indulgencia plenaria por un familiar difunto haciendo lo mismo si haciendo lo mismo participar de la eucaristía confesarse recibir la sagrada comunión orar por las intenciones del santo padre hacer una obra de misericordia y todo ello ofrecerlo por el alma de un ser querido para que reciba del señor también la salvación si eso es lo importante de ahí que también para llegar a estas puertas del perdón siempre tenemos que pasar por ellas en cada uno de los lugares de nuestra diosa si las cuatro los dos templos el templo San Judas Tadeo la basílica nuestra nora del Carmen las dos catedrales tienen las puertas del perdón pasemos por allí pasemos por allí y completemos por decirlo así caminemos hacia el amor del señor y de su misericordia en el santo año jubilar en el santo año de la misericordia es la apertura de la puerta santa en la basílica de San Pedro quienes han tenido la oportunidad de ir a Roma quienes tengan la oportunidad de este año de la misericordia de ir a Roma vayan a la basílica de San Pedro pasen por la puerta santa de la misericordia que es también el lugar privilegiado para alcanzar este año santo la indulgencia plenaria en el santo de la misericordia de la misericordia de la misericordia de la misericordia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese. Televisión abierta y gratuita para todos. El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso cuando salga de su casa, respire y relájese. Tome aire por la nariz. Aguántelo durante cuatro segundos. Bótelo lentamente para evitar la agresividad. Colombia respira paz. ¿Sí ve? No van a entregar las armas. No, Inocencio, eso es mentira. Las FARC no se van a quedar con las armas. Y van a ser ni más ni menos que las propias Naciones Unidas las que verificarán el desarme para que todos los colombianos podamos estar tranquilos. No seas Inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. En cuidado, porque con este calor la cosa está que arde y el cuidado de nuestros bosques y parques empieza por ti. Evita fumar en estos lugares y si lo haces, asegúrate de apagar y recoger las colillas. No lleves botellas o recipientes de vidrio. Recoge lo que lleves o lo que los demás hayan olvidado. Las fogatas son muy peligrosas. Evita hacerlas o asegúrate de apagarlas muy bien con agua al terminar. Recuerda, el cuidado de los bosques es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Estás viendo Cable Plus Televisión. Gracias por ver el video. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele en mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. No hay excusa entonces para que no aprovechemos todas las gracias que el Señor nos quiere dar en este año santo de la misericordia. No hay excusas porque hemos aprendido, hemos escuchado, se nos ha dicho todo lo que podemos hacer y que no es tan difícil para acercarnos más al amor de Dios y de su misericordia. Bien, ánimo entonces todavía en este tiempo que queda para que nos acerquemos más al Señor, para que convirtamos nuestro corazón, cambiemos de vida, cambiemos completamente el amor hacia nuestro Señor, el amor hacia Él que todo nos lo ha dado y que tanto nos ama. Bien, les decía que una de las tradiciones en el amor hacia él es la peregrinación a los lugares enriquecidos con la indulgencia plenaria. La peregrinación es un signo muy importante en este año santo de la misericordia La vida, toda nuestra, nuestra vida, la tuya, la mía, es una peregrinación Todos somos peregrinos que recorremos nuestro camino hasta alcanzar la meta anhelada Es decir, hasta alcanzar la salvación Cada año santo comienza solemnemente con una ceremonia En la que tiene lugar la apertura de la puerta santa Desde la clausura del año 2000 En la que fue abierta la puerta santa por San Juan Pablo II Y luego nuevamente, este año de la misericordia Nos dimos cuenta en la celebración en Roma, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro Cuando el Santo Padre Francisco abría la puerta santa Para dar inicio a este año santo de la misericordia en toda la iglesia La puerta santa es signo y símbolo de un acercamiento a Cristo Cristo, Redentor del Hombre, que nos llama a todos sin excluir a nadie A una consideración más apropiada del misterio y la redención La puerta santa al igual que la peregrinación es símbolo de conversión Y del esfuerzo que ha de poner el hombre Todos, todos, que debemos poner todos Con la ayuda de Dios para entrar a la santidad Ya les decía de alguna manera práctica los requisitos para alcanzar la indulgencia plenaria Pero vamos a verlo ahora como nos lo enseña la iglesia Requisitos para obtener indulgencia plenaria La primera Los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación Ya se los decía Hacia la puerta santa de estos lugares que fueron designados por el Obispo Abiertas en cada catedral o en las iglesias establecidas Y también en las cuatro basílicas de Roma Como signo del deseo profundo de auténtica conversión El primer paso es ese, ir a peregrinar hacia esos lugares Luego, el segundo, es importante que este momento esté unido ante todo Al sacramento de la reconciliación A la celebración de la Eucaristía Con una reflexión sobre la misericordia Añade el Papa Francisco Será necesario que después de haber peregrinado De haber pasado por la puerta santa De participar del sacramento de la confesión, de la comunión Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe Dice el Papa Francisco Y con la oración por mí Dice el Santo Padre Y por las intenciones que llevo en el corazón Para el bien de toda la iglesia y del mundo Tercero, el Papa señala que cada vez que un fiel realice personalmente Una o más de las catorce obras de misericordia corporales o espirituales Obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar La indulgencia plenaria Y cuarto, indulgencia para los difuntos Ya se los decía también De igual modo que los recordamos en la celebración de la Eucaristía También podemos en el gran misterio de la comunión de los santos Rezar por ellos Para que el rostro misericordioso del Padre Libere de todo residuo de culpa Y pueda abrazarlos a ellos en la bienaventuranza de la salvación ¿Sí? Miren que no es nada difícil No es nada complicado Padre, quiero ganar la indulgencia plenaria Muy fácil Vaya y peregrine a uno de estos lugares ¿Sí? Vaya a Río Negro A la Catedral de Sonzón Vaya al Santuario A la Parroquia de San Judas Tadeo Vaya a La Ceja A la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Vaya a Medellín A la Catedral Metropolitana Vaya a Merijo A Jericó ¿Sí? Al lugar donde la Santa Madre Laura Vaya a San Pedro de los Milagros A Santa Rosa de Oso Donde quieran ir Que sean templos establecidos ¿Sí? Como lugares de penegrinación Vaya Vaya a uno de estos lugares Entre por la Puerta del Perdón Participe de la Eucaristía Confiécese si es necesario Reciba la Sagrada Comunión Ore por las intenciones del Santo Padre Haga una obra de misericordia Todo esto haciéndolo con fe Podrás ganar la indulgencia plenaria De todos sus pecados Es decir Quedas completamente limpio Y limpia en tu corazón Como cuando fuiste bautizado O bautizada Todavía no lo has hecho Todavía estás a tiempo No lo crees Créalo Porque es la misericordia de Dios Para ti Es la misericordia de Dios Para que cambies de vida Para que seas una mejor persona Para que seas mejor joven Mejor niño Para que seas Cada día Más como el Señor quiere Una persona buena Recta de intención Una persona que solamente busca El bien Para sí mismo Y para los demás Por eso ánimo Si todavía no has hecho nada En este año santo De lo que llevamos Llevamos siete meses Ocho meses ya Con este mes de agosto Todavía puedes Puedes lucrarse De este año santo De la misericordia Finalmente Y para que terminemos Este programa Dirijámonos a nuestro Señor Con la oración Del jubileo Con la oración De este año santo De la misericordia Señor Jesucristo Tú nos has enseñado A ser misericordiosos Como el Padre del cielo Y nos has dicho Que quien te ve Lo ve también a él Muéstranos tu rostro Y obtendremos Y obtendremos La salvación Tu mirada Llena de amor Liberó a saqueo Y a mateo De la esclavitud Del dinero A la adúltera Y a la magdalena Del buscar la felicidad Solamente en una criatura Hizo llorar a Pedro Cuando la iglesia Hacia el rostro Visible de ti Su Señor Resucitado Y glorioso Tú has querido Que también tus ministros Fueran revestidos De debilidad Para que sientan Sincera compasión Por los que se encuentran En la ignorancia O en el error Haz que quien se acerque A uno de ellos Se sienta esperado Amado Y perdonado Por Dios Manda tu espíritu Y conságranos A todos con su unción Para que el jubileo De la misericordia Sea un año De gracia Del Señor Y tu iglesia Pueda con renovado Entusiasmo Llevar la buena nueva A los pobres Proclamar la libertad A los prisioneros Y oprimidos Y restituir La vista A los ciegos Te lo pedimos Por intercesión De María Madre de la misericordia A ti que vives Y reinas Con el Padre Y el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Amados oyentes Todo está dicho Lo hemos recordado No hay excusas Entonces Para que No aprovechemos Al máximo Este año santo De la misericordia Que fácil Que fácil Nos pone las cosas Mi Dios Nos ama tanto Es tan grande Su misericordia Que así de fácil Nos pone las cosas Para que Alcancemos La salvación Porque Él quiere Que todos Nos salvemos Él quiere Que todos Lleguemos A encontrarnos Con Él En la vida Eterna Por eso No te alejes Del Señor Antes acércate De Él Busca la misericordia Que Dios tiene Para ti El amor Que Dios tiene Para ti Él Te está esperando Todos los días En el sacramento De la misericordia En el sacramento De la confesión Con los brazos abiertos Para valter El perdón Que necesitas Si Y aparte de eso Para que ganes La indulgencia plenaria De todos tus pecados En este año Santo de la misericordia Aprovecha Aprovecha Es un regalo De Dios Que quizás No se vuelva a ver Por mucho tiempo Que quizás No se vuelva a ver Por muchos años Ánimo Aprovecha Este año Esta gracia Tan especial Que el Señor Te da A ti Niños Jóvenes Padres de familia Abuelos A todos En general Nadie está excluido De esta gracia Tan especial Que el Señor Nos da Por eso Mucho ánimo Mucho ánimo Señor Serán pocos Los que se salvarán Si nos queremos salvar Ahí está Las instrucciones Que nos da el Señor Para esa salvación Vamos Busquémosla Para que seamos muchos Los que nos salvemos Porque el Señor Quiere que todos Nos salvemos Que todos Lleguemos A estar con Él Mucho ánimo A todos Gracias por recibirnos Una vez más En sus hogares Por abrirnos Las puertas De su corazón Gracias Por atender A estas reflexiones Que con cariño Y amor Preparamos Para ustedes Cada ocho días Lo importante es Que de lo que Les compartimos Y les hablamos Quede en ustedes Una enseñanza Y que la lleven Y que la lleven A la práctica La escuchan Piensan La llevan A su corazón Y que eso sea motivo Para que ustedes Cada día Se acerquen más A nuestro Señor Me despido Me despido de ustedes No sin antes Decirles Que sigan orando Por nosotros Necesitamos mucho De sus oraciones Para nosotros Poder Con la gracia Que el Señor Nos da Seguir ayudando A todos ustedes A tantas personas Que nos buscan En la confesión En la consejería En una palabra De aliento O simplemente En la oración Oren por nosotros Para que el Señor Nos siga dando La fortaleza Que necesitamos Poder seguir cumpliendo Con nuestro ministerio Sacerdotal Y poderlo seguir Llevando a ustedes A la salvación Al amor A la misericordia Del Señor Un feliz día Para todos Una feliz semana Para todos En el Señor No se olviden De agradecerles Al Señor Todo lo que les da No se olviden También de pedirle A Él Pero con humildad Y plena confianza En el Señor Aquello que están necesitando Y como siempre Les digo A muchas personas No se preocupen No se preocupen De tantas cosas Haga lo que tengas Que hacer Haga lo que puedas Hacer En esa dificultad Por la que estás pasando Lo demás Déjaselo al Señor Pero no te preocupes Tanto Porque luego Serás tú Quien se terminará Enfermando De tanto preocuparse No se preocupe tanto Confía más en Dios Ora más Para que sufras menos Ora más Entrégale al Señor Todo Para que tú sufras menos Confía más en el Señor Para que tú también Estés bien Alguna dificultad Algún problema Alguna situación triste Entrégasela al Señor Él todo lo puede Él está con nosotros Él nos atiende Todos los días Un resto de día Feliz para todos Ustedes Gracias por abrirnos Las puertas De su corazón En este programa Ábreme tu corazón Es a Dios A quien se lo abre Y por eso El Señor ha estado Grande con nosotros Agradezco a Darwin En sintonía con el Señor Dios los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 Gracias.